Busque el tiempo atrás, lleva mi vida en paz Y pronto comprendí que sin Jesús no podía ser También yo aprendí que en el dolor Él espejó Y ahora puedo creer que Él es guía fiel Mi guía al ser, no tengo miedo Pues sé que voy con Él Mi guía al ser, no me preocupo Pues sé que Él me llevará hasta el final Y cuando Él sonará Encuentro que hay mucha dificultad Ahora puedo ver que Él es mi guía fiel Mi guía al ser, no me preocupo Pues yo sé que voy con Él Mi guía al ser, no tengo miedo Pues sé que Él me llevará hasta el final Si tú vas en soledad Y encuentras que hay dificultad No olvides que Cristo es tu amigo No olvides que Cristo es tu guía No olvides que Cristo es tu guía No olvides que Cristo es tu guía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video